A una doménica también enérgica, no alcanzamos a escuchar, pero bueno, lo que ella dice... Acá tengo a Simóné Carlitos que también trató de unir al grupo, de conciliar y de tratar de continuar con el circuito que era lo más importante en ese preciso instante. En plena competencia sucedió lo que menos esperábamos. ¿Qué sucedió, Simóné? Nada, que comenzaron a... Creo que íanse por la adrenalina del momento. Dijo comentarios que no debió. ¿Qué dijo? Insultos, pero creo que es por la adrenalina, pero el objetivo es siempre terminar el circuito a pesar de todo. También le entiendo a Dome que también sí ofendió y espero que en algún momento baje toda esa ira y converse con nosotros porque en realidad nadie le está juzgando ni nadie. Más bien, él creo que solito se está autosaboteando. Yo vi que también fue contra la DT, como parece que Isis algo dijo y no sé, entre Ian y DT empezaron a gritarse prácticamente. No, no escuché. Más bien, Isis nos decía que nos concentremos, que el objetivo es terminar el juego como equipo. Más no escuché otra cosa. Sí, se ofuscó. Ok, está bien, pero hay que concentrarnos en la competencia. Nada más. Y ahora tenemos a Ian, quiero escuchar tu testimonio, escuchamos la de tu equipo. ¿Qué fue lo de la adrenalina? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, que nada, con Domenica, yo sé que yo no estuve en la reunión de juego, pero traté de explicarle. Y, o sea, ella, por ejemplo, Aline, cuando tenemos que avanzar con la cuerda, enganchados, ella a mí antes ya me había achacado con que yo había visto a personas anteriormente hacer las cosas. Ella vio que tres de nosotros que habíamos pasado enganchándonos y se quedó así sin hacer nada. Yo lo que le dije fue acercarme a decirle, tenés que engancharte. Entonces, eso por un lado, ahí te das cuenta que tú también eras distraída, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, estábamos haciendo el juego, trataba de apoyarla y llegó un momento en que Domenica se hizo por un lado y me movió, me movió y obviamente al moverme se tocó el balde y se cayó la situación. Y todos me dijeron, Ian, Ian, Ian. Y hoy fue el momento en que yo dije, Chutica, venga otra persona en este momento que no soy yo, está afectando el juego y todos me gritan a mí. O sea, todos me echan la culpa a mí. O sea, ¿por qué? O sea, no entiendo. Y por ejemplo, Josué se me decía, Ian, cógete, cógete de la mano, cógete de la mano. Domenica era el que se enredaba y toda la onda y toda la vaina. Y yo le decía, Domenica, para acá, para acá, para allá. Entonces, la situación es como que, Puchica, no sé, a mí ya me quieren ver la cara de no sé qué. Y todos la culpa me la echan a mí. Ve, hijo, nuevamente. Y mírense quiénes son los que se equivocan. Ian, entendemos perfectamente la situación, pero si hay un insulto por medio, entiendo tu frustración, entiendo tus ganas de ganar, entiendo tus ganas también de querer demostrarle a la fanaticada. Pero si hay un insulto, creo que lo más noble sería también pedir disculpas porque es una mujer y pasar del otro lado también. Si es por ese lado, sí, discúlpame, fue un momento de euforia. De hecho, nunca he pasado por mi lado este momento así. Pero la cosa es que todos empiezan a gritar, todos piensan que su voz grita más fuerte, no sé, realmente. Llevo a un punto en que pasó lo del error y todos me echaban la culpa a mí cuando ella era la que se movía. Ella era la que se movía para todos lados. O sea, entonces, pucha, y otra vez yo digo, pucha, calla, ¿yo qué soy qué? Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a Isis, también le pido disculpas si de pronto le falté respeto o algo así, pero yo le trataba de decirle como que cuando se caía nuestro palito en el tanque, que de pronto quizá nos ayude a poner el palito porque realmente no podíamos avanzar si el palito no estaba puesto. Era más nada de eso. Bueno, ahí estamos viendo también algo que está pasando, ocurriendo ya reiteradas veces. A veces no hay que buscar solo un culpable. El respeto debe ser de todos hacia todos. Exacto, exactamente eso es lo que iba a decir. Señor Lavos, gracias igual por decirlo. El respeto siempre tiene que prevalecer ante todo. Entiendo que la adrenalina del juego, la frustración a veces nos puede llevar a lugares o actitudes que después nos arrepentimos. Pero bueno, hay que tener también en claro que igual son compañeros, hay una mujer de un lado y listo. Estamos viendo ahorita entonces qué fue lo que ocurrió. Claro, porque en algún momento Ian alegó de que prácticamente le echaron la culpa a él porque él tocó el palo prácticamente. Sin embargo, él dice que lo empujaron, o sea, que lo llevaron a eso. Ahí ya fue el momento de la discusión y es algo que sí nos sorprende porque nunca habíamos visto a un equipo naranja y de hecho tampoco un equipo azul discutiendo dentro de plena competencia. El tiempo corría, el equipo azul continuaba, el equipo azul no paró en ningún momento. Más bien, creo que también sacó provecho de esta situación y es lo normal que un equipo contrario haría, ¿no? Pero vamos al momento de la frustración de todos que comenzaron a discutir en plena competencia o Doménica, eufórica. Doménica, como lo dijo también, ya quería irse en ese momento. Estuvo a poco, a poco o nada prácticamente de irse y de dejar la competencia. Pero bueno, señor La Voz, entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Lo lógico debería ser que se dejen guiar por su capitán. En cualquier equipo pasa eso.